Vale, a ver, esto puede ser catastrófico, ¿eh? Vamos a jugar a ruler que salió en Season 1 y ya no lo vamos a jugar más Porque yo este pick lo baneo siempre, ¿vale? Así que, vamos a ver, vamos a ver que se cuece No te pases, ¿no? No te pases, no te pases 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 No cogera, tío, una pena Y la tira al suelo el nota, ¿ves? Y la tira al suelo, a ver, ¿qué me buzlió con esto? ¿Pero es play Hydra y ya o qué? Hydra primero Oh, fuck Bueno No, no es dlaigo No, no te pases Estaba testing Limits Con la casura este Te ha caído de guay y tal No, por lo que sea no se ha creído un salto Dios, como corre, ¿no? ¿Cuándo empiezo a limpiar de un 1? ¿Nunca? ¿Nunca limpio de un puto 1? ¿Esta que es? Si incluso nunca Oh, fuck, dude Oh Es que no me gustan los saltos en instant, tío Por eso no llevo el 3 en instant El técnico de los saltos en instant Aquí lo del taller de GTA 6 ¿Me lo estáis diciendo en serio? ¡No! Me aburrí, me voy ¡Me he tratado por el culo, tío! ¡Oh, no! Sí, esta partida es un poco realeta, la verdad Como que no está haciendo nada, ¿no? Pero a la vez Como que está jugando ¡Qué buen baiteo, qué buen baiteo! ¡Qué bien! ¡No limpio una mierda! ¡Qué asco! ¿Qué me hago? ¿Cruiser o Brawlers? Ambos You are mine I'm your rogue They didn't run Se la pela, tío Se la pela, tío A ver, supongo que con el dos Se limpio de una, ¿no? ¡Ah, que tengo el puto Blue, tío! ¡Ah, pero sígueme, cabrón! ¡Uh! ¡Jajones! O sea, que siempre escala la vida Y entonces nunca limpio, ¿no? Hostia, qué raro, tío Joder, pues, qué peste Oye, me estoy jugando un peor ruler Del que me esperaba, la verdad No te lo voy a negar, ¿eh? Estoy como todos los hulers Full fake Soy full fake, señora Soy full fake Un fraude, un fraude Bueno, a veces me cruce a Brawlers, ¿no? Oh, qué susto, joder Y yo, qué punto susto, cabrón Y le da un puto minion, tío De la ulti, cabrón Yo no me quiero ir de aquí Hasta que le dé un 360 con el hacha, tío Coño, he limpiado un boss O sea, de un 1, aleluya ¡No! Me quedo sin mana Como todos los fake coolers Uf Voy a jugar este pick nunca más Está ejecutido en el picha Que es que, vamos a ver ¿Tú crees que de verdad necesito algo más Para ganar este pavo? Pero si es horrible, tío Si la única razón por la que voy ganando Con este pick es porque es malísimo No he visto que ha hecho en la primera Pero si va full ensangrentado Los ojos Dios, he fallado todo, joder Mira, si es que doy asco Doy asco con este pick, hermano No me van a jugar nunca más Oh, no ¿Qué va? ¿Criticos? No me queda otro de vida Classic, classic Yo te he montado enemigo, lo tened en cuenta Muchas gracias, tío Muchas gracias Uff No me va a jugar